Este año se ha hecho un esfuerzo, se ha hecho un esfuerzo dentro de las posibilidades. Hay que tener en cuenta la situación de crisis económica que vive este país y pese a esta situación de crisis económica se ha hecho un esfuerzo y desde luego a mí me gustaría incrementar las retribuciones, pero yo en eso soy muy realista. Vamos a ver cuál es la situación económica de este país, las disponibilidades presupuestarias y nosotros haremos lo que esté de nuestra parte, de nuestra mano para poder hacerlo. A mí me hubiera gustado que el gobierno anterior, cuando hubo la equiparación salarial de policías y guardias civiles, hubiera incluido también a las Fuerzas Armadas, me hubiera gustado, no ha sido así y ahora vamos a ver qué posibilidades económicas tenemos, pero desde luego el compromiso de que dentro de los límites y las posibilidades económicas podamos hacer esfuerzos para mejorar la situación económica, ese compromiso está y en esa línea estamos trabajando y este año han hecho avances que yo creo que son avances que en un contexto económico difícil son de tener en cuenta.